Música Estaba viendo en un diccionario que la Real Academia Española acepta la palabra puzzle tal cual como le estoy mostrando Así es que no hay error La palabra es un sinónimo de rompecabezas algo de lo que veremos como otra forma de decorar toros Esta subsección la he nombrado torosaurios principalmente porque los decorados están basados en mosaicosaurios que es una forma de darle continuidad al trabajo en esta serie pero la verdad cualquier deslación a base de cuadrados es funcional Hoy vamos a ver tres toros y comenzamos con estos dos cuyas decenas bien pueden ser las de un rompecabezas El primero es con un mosaico nazarí el famoso hueso Identificamos la retícula cuadrada De aquí podemos ir directamente a la conversión a trapecio y luego a la confección a toro Nada más que no hay que acelerarnos y analicemos el asunto Con estos cuatro cuadrados vemos que hay repeticiones Este con este y este con este El patrón se puede reducir Y prácticamente esta es la protocicela formada por dos cuadrados Antes de cualquier cosa realicemos otra maniobra Rotemos el mosaico a 45 grados y buscamos los cuadrados Con esta disposición nos encontramos que los cuatro cuadrados son iguales Hay un solo patrón y lo que hemos ganado son dos cosas Con la rotación a 45 grados el mosaico es más dinámico y además nos ofrece una única protocicela de un solo cuadro Así se facilitará la elaboración del toro Lo manejaremos con otros colores y vayamos a conocer al sólido Este es el toro 50-22 Lo podemos considerar como de cierta densidad Fíjate que yo quedé muy satisfecho con esta aplicación Y sinceramente me es inevitable preguntarme ¿Qué pudieran pensar aquellos antiguos árabes que diseñaron el hueso? El segundo toro es con este mosaico que diseñé con tecelas más casuales pero que también tienen una retícula cuadrada y vemos los cuadros El contenido de cada uno es distinto lo que nos remite a un toro más complejo Apliquemos el recurso de la rotación a 45 grados y volvemos a reticular Aquí también hay ganancia Además del dinamismo el patrón se ha reducido a dos cuadrados Esto es lo equivalente a la prototesela Veamos cómo queda en el toro Otra vez es una tecelación densa Esta es una muestra de la familia que se puede formar Hay que recordar que según la combinación entre curva guía y curva en el tubo habrá múltiples toros Me parece que hay un caso que no podemos dejar pasar sin revisarlo Es el del Panam Como es un tecelado periódico se pueden tomar secciones cuadradas o mejor dicho rectangulares Como son iguales el mosaico requiere de un solo rectángulo Y aclarado este punto pasemos a ver al cuerpo Aquí procuré que el polígono del tubo fuera de pocos lados para que los hexágonos no estuvieran tan pequeños Veamos una variante Con este toro cerramos la sesión de hoy Ahí vemos al pan al infinito Espero que todo este material haya sido de tu agrado Y recuerda que lo viste aquí en este que es un canal de esparcimiento inteligente Los apuntes ¿Qué lees? ¡Claro este video! ¡Claro este video! ¡Claro este video!